El asesino lo elimino de verdad Porque aquí yo ya rapeo con versatilidad Claro, mi amor es fortilidad Es que si tú estás bien, claro que vengo Tienes rato, claro que se oye en fin Pero eres en fin, solamente eres una rata Y aquí ni siquiera, aquí la clavas Pero eres rata Y al final solamente vas a perder Y por la hueva te gastaste esa plata No me importa, no importa que la clave No importa que rapee, aquí esto es freestyle Eres freestyle, ya papá, te enseño de verdad Claro, claro que lo hago, eso me gusta Porque esto es realidad Toda la gente lo escuchó Que no le importa ganar porque ya aceptó que perdió ¿Entiendes? Yo soy el mejor Con necesidad de mierda en tu vida Solamente serás perdedor Claro, si no hablas nada Porque estás sacando conclusiones apreciadas No ¿Qué te pasa? Negro, tú te espantas A la final es este rapero Así ya se planta Negro, estás fallado como una planta Saco conclusiones, pero en tu garganta Sí, mi garganta No sé qué estás hablando No entiendo más nada De lo que tú estás diciendo Rapeo, me estoy moviendo En el juego estoy bailando Los colores están notando Yo te gano Se la gritaron y se sintió mejor Fue tu primera vez Y ya se siente ganador Idiota, eres una porquería Pues información en mi rima La gritan todos los días LATAMATI, LATAMATI, LATAMATI Dale, dale